Cualquier persona que es fan a algo Ya sea algo liderario, cinematográfico, animado, lo que sea Siempre tiene esa necesidad de querer tener aquello a lo que admira Poder ser capaz de tocarlo, palparlo, tenerlo entre las manos Y obviamente la industria y el merchandising se hicieron cargo de eso Pero creo que las obras artísticas con las que más se puede hacer eso Son aquellas que están impresas Es decir, los libros, los cómics y los mangas Yo siempre quise ser un coleccionista Y cuando se me dio la oportunidad de poder comprar por primera vez cualquier cosa que yo quisiera Lo primero que hice fue comprar un cómic Y a partir de ahí, mi humilde colección creció y creció Y actualmente aún sigue siendo algo pequeña Pero ostento y poseo varios títulos que me gustan, que me agradan y disfruto mucho verlos Siempre a la hora de comprar un cómic me fui teniendo en la cabeza a un autor Porque yo quería tener algo de puño y letra Ya sea de Miura, de Asano, de Araki, de Kuramada, de Turiyama o de Tetsuka Y no solo de autores japoneses, también autores de cómics Como por ejemplo de Frank Miller y de Alan Moore Y obviamente también de Stan Lee Este cómic que tengo, 75 años de Marvel, la edad dorada Es uno que aprecio mucho, es una parte vital de mi colección Puesto que aquí se encuentran recopiladas muchos de los orígenes de muchos superhéroes de la actualidad Super conocidos y super famosos Y de entre ellos se encuentra mi favorito Uno de mis personajes más queridos de toda mi infancia y actualmente Spider-Man La obra maestra de Stan Lee Una obra que nos habla de un simple joven De Peter Parker Un joven que a pesar de ser inteligente y de tener el amor de sus tíos No era muy querido por sus compañeros de clase y siempre lo dejaban atrás No le importaba a nadie porque pasaba muy desapercibido Un día mientras experimentaba una feria de ciencias Él fue picado por una araña radiactiva Y es ahí donde la leyenda en poco a poco se empieza a armar Y él descubre que tiene poderes Los cuales después aprende a utilizar bien para convertirse en Spider-Man Y usar sus poderes para ganar dinero Que es lo que más le interesaba Tras esto, él deja escapar a un delincuente Demostrando que no le importaba tanto eso de ser un superhéroe Solo quería ganar dinero Grazo error, puesto que ese error le costaría la vida a su tío A lo que todavía él no sabía Imbuido en cólera y poniéndose su traje Encarnando a Spider-Man Vio que se iría al ladrón Hasta toparse con él Y darse cuenta de que era nada más y nada menos Que aquella persona que él había dejado escapar Un tremendo error que había cometido Es así como Peter Parker se da cuenta de que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad En tan solo unas cuantas páginas Stanley logra crear y desarrollar un personaje a la perfección Mostrándonos no solo lo que sería por completo La base de lo que es hoy en día una de las frases más icónicas de la historia del cómic Sino que también nos muestra un personaje alcanzable Una persona que no se nos muestra como un dios venido a menos o venido a más Que viene a salvar a todos los humanos Sino que es un simple adolescente Con todos los problemas que un adolescente puede tener Que comete errores Que no es el puto amo Es un simple joven tratando de hacer lo que puede Inclusive el hecho de ser Spider-Man no le conviene a él Pero ahí él sigue Este es uno de mis personajes favoritos de toda mi vida Y Stan Lee es el maestro creador de esta obra Y de muchas otras obras Stan Lee es un maestro Un guionista único Quien logró dedotar de una calidad y detalle a sus personajes tan, tan única Que ha dejado un legado ultra gigantesco al mundo Que en paz descanses Stan Lee A menos ahora estás con aquella persona a la que tanto amas Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!